Saludos, hoy vamos a estar haciendo el vídeo de la instalación de LuxMenu para Fallout 4, este mod básicamente es lo que sería RaceMenu para Skyrim, nos permite accesar el área donde podemos modificar nuestro carácter y añade funcionalidades y demás y como siempre vamos al área de los requisitos, es importante que siempre veamos eso, requiere el script extender, el SKSE, obviamente para Fallout y estos son mods que requieren obviamente el mod del DeluxeMenu. Para su descarga vamos al área de los archivos y una vez estemos aquí, aquí están los archivos principales, el main files, lo descargamos, lo podemos hacer manualmente o a través del mod manager, una vez lo descarguen y lo tengan ya sea de una forma o de otra, si lo descargaron manualmente pues lo buscan en la carpeta donde lo descargaron, lo arrastran y lo arrojan a la pantalla del mod manager, si lo bajan a través de, lo descargan a través del mod manager, va a aparecer aquí, la descarguen y una vez termine lo verán en esta parte, listo para seleccionarlo y activarlo, yo lo tengo ya instalado, por eso que estoy obviando esas partes, una vez lo instalan en esta área de plugin pues debe estar ya activado el plugin, recuerden siempre correr el LUT, una vez descarguen mod y demás, para que el pueda siempre organizarles el orden de carga y no tengan problemas en el juego. Bien, una vez lo tengan instalado, podemos entonces abrir el juego y accesarlo para ver las funciones y demás y cómo trabaja el LUXMenu para Fallout 4. Bien, para accesar LUXMenu en el juego vamos al botón con símbolo de la tilde, la tecla con el símbolo de la tilde que está al lado del número 1 y debajo de la tecla de Escape, abrimos la consola de comandos y escribimos TFC y oprimimos Enter. Esto nos permite movernos libremente alrededor del carácter. Si tuviéramos una velocidad muy rápida que quisiéramos controlar, abrimos nuevamente la consola de comandos y escribimos SUCSM espacio, podemos probar con 1, que es el que estamos usando ahora mismo, o si lo queremos más lento está el 0.1. Ese es mucho más lento. Hay más, está el 0.2, 0.3, 0.4, sí. Ustedes prueban. Está el 1, 2, 3, está el 0.01, que es mucho más lento. Ustedes van buscando y probando. Una vez tengamos ya el carácter en la posición que queremos, abrimos nuevamente la consola de comandos y escribimos SLM, que es la abreviatura de ShowLuxMenu, espacio, 14, Enter, y ya con esto accesamos lo que sería el LuxMenu. No vamos a estar explicando todo para que funcione todo, pero, por ejemplo, el área de los presets, aquí usted guarda los cambios en su carácter, con el nombre de su carácter. Simplemente para eso oprime la X, o hace clic en la palabra SAVE, guardar, y escribe el nombre de su carácter. Aquí lo puede cargar también. Básicamente aquí están los diferentes tipos de rostro que hay disponibles. Se sigue haciendo clic aquí. Puedes usar la A o la D para retroceder a avanzar. O puedes seguir clickeando aquí encima y le da los diferentes tipos de rostro que hay. También tenemos cambios que se puedan hacer en el rostro. Ustedes pueden escoger cualquier cosa de la que está disponible aquí. Pueden ir viendo. Para poder accesar todo el menú, seleccionan este simbolito y le dan al botón derecho del ratón, no al izquierdo. Le dan al derecho y ahí pueden accesar todo. Cuando quieran cambiar algo, simplemente lo seleccionan y le pueden dar a la E. Para poder ver los estilos que hay, le pueden dar a la C y ahí pueden cambiar los colores y así por el estilo. De esa manera es que podemos ir accesando todo el menú. Bien, para terminar, una vez hayan visto todo lo que hay, hayan hecho los cambios y demás, simplemente oprimos aquí en la palabra Done o la tecla de Enter y confirmamos nuestro carácter. Recuerden siempre ir a la era de preset y guardar primero todo y luego entonces confirman el carácter y guardan todos los cambios. Esta es la manera. Básicamente, el abuelo de pájaro así por encima, no entre mucho en las secciones y demás, simplemente en la instalación y cómo accesarlo. Puede ser que más adelante pudiera ser que haga algún video ya explicando un poquito más. Cómo cambiar los cabellos, los colores, modificar el cuerpo y demás. Pero nada, hasta aquí este pequeño tutorial. Espero les resulte de cómo instalar el Lux Menu, cómo accesarlo en el juego, para empezar a ver las diferentes cosas que nos ofrece y cómo podemos entonces ir modificando nuestro carácter. Hasta la próxima.